Tengo 31 años y vivo en Dallas, Texas. Yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento hace dos temporadas. Pude llegar hasta la final, pero me faltó demostrar quién realmente yo soy. Me sentía libre, me sentía fabuloso, me sentía bello. Y esa fue la primera vez que he usado vestido frente a un público tan grande. Y quiero que los padres que estén viendo esto, le den la oportunidad a sus hijos, quiero que los conozcan. Van a ser muchos más felices y van a tener una vida más linda. Y en la semifinal, me van a ver como nunca, nunca nadie lo ha hecho. Y listo para brillar en este escenario. Bueno, manitos, esta vez viene hasta más mejor maquillaje que yo. Pero eso cualquiera, chupito. Oye. ¡Zunel! Molina. ¡Molina! ¡Molina! Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé, viajé, viajé y disfruté, no sé si más. Y otro cualquiera y diré, todo eso fue a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Zunel Molina! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!